Provías y equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Cutervo están realizando el monitoreo de los 20 proyectos de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales que se ejecutan a nivel de toda la provincia con un total de 26 millones de soles. Estas visitas inopinadas se realizan a fin de inspeccionar que las empresas ejecutoras cumplan con todas las especificaciones técnicas y que se realice un trabajo de calidad. Bueno, el trabajo que me corresponde dentro de Provías es el trabajo de monitor, el cual consiste en salir a campo y verificar los trabajos que se vienen ejecutando y alertar de alguna manera de que los trabajos se hagan de acuerdo a lo que es establecido en su plan de trabajo a lo largo de los 19 tragos que tiene Cutervo financiados a través de lo que es Provías descentralizado. Dentro de mi trabajo yo presento una programación mensual a Provías en la cual tengo que hacer las visitas de acuerdo a mi cronograma, salidas a campo y presentar un informe técnico del estado situacional de cada tramo. El beneficio es para las comunidades, estos presupuestos han venido por el tema de una reactivación económica y es importante que estos trabajos que se ejecutan lleguen a las personas que más lo necesitan y que sean de calidad. Obras vienen siendo verificadas con el objetivo de concretizar la integración de nuestros pueblos, brindando una mejor transitabilidad a los transportistas y población en general. El alcalde, Raúl Pinedo Vázquez, reafirma el compromiso de la integración provincial por ser un eje de desarrollo económico-social que dinamizará la economía local, permitiendo que los agricultores puedan trasladar sus productos a los mercados locales con unas adecuadas vías de acceso. El único agradecimiento a nuestro alcalde provincial por tener una buena labor y tener un buen apoyo, por decir, mediante su responsabilidad que él asume. Estamos agradecidos hoy por dar casualmente este trabajo para cada uno de nuestros ciudadanos de nuestra comunidad de Sairepampa. Primeramente, tengan mis saludos, señor Raúl Pinedo, y luego agradecerle por las obras que están haciendo en esta tocha carrozable de lo que es este cuñaque, puquio, lagunercita hacia el tingo. Por medio de esa medio de comunicación podemos quizás trasladarse nuestros alimentos menos quizás para el distrito de Socorro.